Roger Remes Rosado, hijo del alcalde de Poza Rica, Fernando el Pulpo Remes, ha desatado polémica al compartir en sus redes sociales dos videos captados por un testigo desde otro vehículo. En el primer clip, se le observa conduciendo un Ford Mustang, realizando imprudentes acelerones al llegar a un semáforo. El segundo video muestra al joven llevando a cabo peligrosas maniobras, interrumpiendo el tráfico en la carretera Poza Rica, Ihuatlán. Estos incidentes, ocurridos el pasado sábado 11 de noviembre de 2023, cerca de la empresa de su padre, plantean preocupaciones de seguridad vial. Durante las arriesgadas maniobras, la vía estaba transitada, y las condiciones climáticas, con lluvia, aumentaron el riesgo de colisiones.